Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de cómo estudiar con el metrónomo En este caso vamos a estudiar con la velocidad 36 Te explico esto Vamos a estudiar 3 diferentes tempos 36, 72 y 144 Vamos a empezar con 36 En la tumbadora Para Practicar toda la muñeca De esta forma Colocando la mano Torpe abierto Golpe apagado Golpe tapado Golpe tapado abierto Fondeo Fondeo es importante de que sepamos que la técnica es para que suene bien el instrumento la técnica es para un fin la musicalidad no es para hacer más técnica entonces existe una confusión de muchos músicos que aumentan la velocidad y el virtuosismo y el sonido del instrumento se pierde entonces muchos grandes músicos recomiendan que es necesario tener un buen sonido del instrumento y por supuesto técnica pero no técnica y dejando de segundo el sonido del instrumento en este caso la técnica de la batería y del redoblante tiene un cuero muy lineal la tumbadora en cambio se le puede sacar tapados, apagados, bajos y la textura hace que exista una cantidad de colores por ello los rudimentos tienen que ser adaptados exclusivamente a la tumbadora no podemos pretender que la tumbadora suene como un redoblante ni como una batería simplemente aplicamos los ejercicios y adaptamos la tumbadora no podemos cerrar al final de la tumba 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 de la tumba. Gracias por ver el video.